El futuro comienza hoy, bienvenidos. Bienvenidos al futuro. Con este nombre se estrenaba en Granada un espectáculo musical que era también convención. O una convención convertida en un auténtico espectáculo musical. O mejor, ambas cosas a la vez. Su Epsum Tori España nos había puesto un reto. Que las marcas se sintieran parte del éxito de la compañía y que fueran protagonistas notorios durante la convención. Y que para ello tuvieran que dar un salto al vacío. Atreverse. De esta forma creamos un show musical en vivo con cuerpo de baile y voces traídos desde la Gran Vía madrileña. El reto consistía en que cada marca mantuviera su personalidad y estética en cada uno de sus números. Y además, los brand managers y otros empleados debían participar activamente en el show. Así que construimos una escenografía mediante videomapping con la que cada marca podía cambiar de escena en cuestión de segundos. Además, cada una tenía su propio show. Del bienvenidos de la entrada se pasaba a un sofisticado nightclub de los años 20, a un parque de Londres victoriano, a una playa mediterránea o a un dinner americano de los 60, entre otros. Y en cada caso, los distintos números tenían letras y coreografías creadas ad hoc, interpretadas por voces profesionales y por los propios trabajadores de las marcas. Un show lleno de ritmo donde los contenidos profesionales se disfrutaban a golpe de musical.